Listo, creo que ahí se debe ver mi pantalla. Entonces, ahora lo que me estoy dando cuenta es que cuando comparto mi pantalla, dejo de ver el chat. Entonces, les voy a pedir a los organizadores también que si hay preguntas interesantes o aclaraciones, pues por favor me avisen. Y bueno, una cosa que me alegra mucho de este evento es saber, pues ayer me mandaron la lista de inscritos y es una lista verdaderamente enorme, gente de todas partes. Pero lo que más me gustó es que esto está lleno de gente joven. Y bueno, siempre es un reto para uno. A uno le gusta la charla enfrente de la gente para saber a quién le está hablando y ver las reacciones. Bueno, esto va a ser el reto de la charla de hoy, pero pues quiero que sepan que la charla es diseñada de manera pública y la idea es que se entienda. La idea no es darle charla a los expertos, sino que es darle charla a estudiantes de pregrado, incluso a gente que no haga matemáticas, pero que esté acá. Entonces, si tienen preguntas, por favor, me avisan sin pena, las ponen en el chat o en la sección de preguntas y los organizadores me pueden ayudar a leerlas. Bueno, listo. Entonces, mi charla es sobre robots, geometría y sociedad. Y bueno, quiero empezar mi charla por expresar mi solidaridad con los pueblos negros de todas partes del mundo. Especialmente con las comunidades afrolatinas. Yo sé que esta ha sido una semana muy difícil. No es la única semana difícil, pero ha sido una semana muy fuerte. Y creo que muchos estamos con esto de que la matemática nos sirve como manera de escape de todo lo que está pasando. Pero a la vez es importante que no ignoremos lo que está pasando y que tratemos de jugar el papel más productivo posible. Creo que muchos nos preguntamos desde lo que hacemos nosotros, cómo contribuir a todas las dificultades que nos trae el COVID, que nos trae, pues, por decirlo de frente, el racismo, el machismo, el sexismo, la brutalidad policial, muchas cosas. Y que nos sentimos muy impotentes. Entonces, pues, aunque tenemos más preguntas que respuestas, me parece que es importante hacernos esas preguntas y hablar de esas cosas y pensar cómo podemos contribuir tanto en la ciencia como por fuera de la ciencia. Bien. Entonces, pues, esa es una de las razones por las que, aunque la verdad estoy muy emocionado por la otra charla que iba a dar, que también me parece que es un trabajo bonito de matroidos. Y si quieren ver esa charla, búsquenla en internet y ahí hay un par de videos donde doy esa charla en Waterloo y en otros sitios. Pero me parece que la charla de hoy es más relevante a la realidad política, racial del momento. Y pues ayudarnos, ojalá, a pensar un poquito más cómo podemos contribuir. Entonces, pues, es una invitación. Bueno, si de pronto algunos, algunas de ustedes están un poquito confundidos por qué es lo que está pasando con todo este movimiento, los invito a que revisen esos links que puse ahí donde pueden ver un poquito más de información al respecto. Entonces, por eso vamos a hablar de robots, geometría y sociedad. Y creo que durante la charla va a quedar un poquito más claro esto cómo se conecta. Bueno, todo este trabajo del que voy a hablar hoy es conjunto con un montón de gente. Llevo casi 10 años en esto y partes de este trabajo son con Ardis Asprilla, de Izmina Chocó, del ITM de Medellín. César Ceballos, de Cali, Colombia. Él está en Viena. Aner Bastidas, de Cali, de la Universidad del Valle. John Wood, de San Francisco State. Matthew Blanc, de San Francisco State. Maxime Pucam, originalmente de Camerún, trabajó conmigo en San Francisco State y ahora está en UC Davis. Megan Oven, canadiense. Rick Ayachak, de Estados Unidos. Está trabajando en Seattle. Seth Sullivan, de Estados Unidos. Tia Baker, también de Estados Unidos. Y una cosa interesante es que aquí están viendo a gente que trabaja en estadística, en biología, en computación, en matemática pura. En varias cosas. Entonces, eso creo que le da mucha dirección al trabajo. Entonces, ya hablaremos un poquito más de esto. Entonces, bueno, empecemos con los robots y con un modelo matemático. Sí. Listo. Bueno, yo he dado esta charla varias veces y normalmente los dos tipos de robots, o los tres tipos de robots que la gente más se imagina. Bueno, es de Futurama, la gente siempre piensa en eso porque es un robot como de la cultura popular. Otro es un robot como estos de las fábricas que antes eran filas y filas de gente. Ahora son filas y filas de robots, como la fábrica de Tesla ahora. Y lo otro, pues, como son robots como tipo Robocop, o cosas así como de aplicaciones militares, como decía alguien de Boston Dynamics, etc. ¿Listo? Bueno. Quiero que hablemos de un ejemplo concreto. Que es un brazo robótico en un túnel. Entonces, el brazo robótico que ven ahí, pues, la idea es que tiene seis articulaciones. Entonces, está pegado a la esquina de abajo a la izquierda, entonces ese punto no se puede mover. Y no sé si... Entonces, si pueden ver ahí, hay dos tipos de movimientos que el robot puede hacer. Ahí el robot como que entra al túnel, de pronto agarra algo y vuelve a salir. Entonces, hay dos tipos de movimientos que pueden ver ahí. El primero es como que si uno tiene dos articulaciones así, arriba y a la derecha, pues, entonces el robot puede hacer así. Esa es una, que es la de la izquierda. Y la otra es ese circulito blanco, se supone que es la mano del robot, entonces se puede rotar 90 grados para arriba o para abajo. Y esto se puede hacer siempre y cuando el robot, pues, no, no, o sea, las paredes del túnel, que son las de arriba y las de abajo, pues, no le van a permitir subir o bajar más. Y el robot no se puede chocar consigo mismo para que no se dañe. ¿Listo? Entonces, la idea es que tenemos ese brazo robótico. Y creo que una pregunta muy natural es, bueno, ¿cómo hacemos para mover ese brazo robótico? De una posición a otra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la posición de la izquierda, quiero llegar a la de la derecha. ¿Cómo lo hago? Usando solo estos movimientos. Y bueno, si tuviéramos más tiempo, pues, yo les daría un ratico para que ustedes lo hagan y sin duda lo van a lograr. Pues, ahí pueden imaginarse que uno agarra el brazo, lo baja, lo baja la mano, empieza a hacer rotaciones y de alguna manera llega de la posición de la izquierda a la de la derecha. ¿Listo? Pero, entonces, pues, una, bueno, la siguiente pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos esto óptimamente? O sea, ¿cómo lo hacemos de la manera óptima? La más rápida, la más barata, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la pregunta que motiva toda la charla. Yo tengo al robot en la posición de la izquierda, lo quiero mover en la posición de la derecha de una manera más rápida posible. ¿Listo? Esa es la pregunta. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y tus organizadores me pueden ver. Entonces, bueno, no, si ustedes tienen experiencia con este tipo de preguntas, van a saber que esta pregunta es extremadamente difícil. Porque es que hay demasiadas posibilidades y sin duda que encontraremos alguna manera de llegar de izquierda a derecha. Pero la manera óptima, pues, eso es un problema de una complejidad muy grande. ¿Listo? Entonces, para pensar en ese problema, vamos a tomarle prestado una idea a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y crear mapas de mundos imaginarios. Entonces, Jorge Luis Borges tiene un cuento corto, bonito, se llama La Biblioteca de Babel. Y la Biblioteca de Babel es una biblioteca enorme. Si ustedes leen a Borges se dan cuenta que el tipo era medio matemático, le encantaba la matemática. Y entonces, La Biblioteca de Babel es una biblioteca enorme que supuestamente contiene todos los libros posibles. No solo los que han sido escritos, sino los que no se han escrito todavía. Entonces, creo que es algo así como que tienen que tener 480 páginas, tienen que ser combinaciones de las 26 letras del alfabeto. Y cada librito de esa biblioteca es una de todas las posibles combinaciones de esas letras. Entonces, la idea de esto es que es como un catálogo de todas las posibilidades que existen en el mundo. Entonces, eso es como una idea interesante. Pero luego, en realidad el cuento es un poco distópico, porque después, pues imagínense los personajes que vivían en esta biblioteca, que se pasan toda la vida explorándola, y nunca encuentran nada que tenga sentido, porque pues hay un poco de posibilidades ahí que no se pueden leer. Y el gran logro de alguien es que de pronto algún día logre encontrar una frase en un libro de estos, porque hay tantas posibilidades que es imposible de navegar. O sea, es una cosa demasiado grande y demasiado compleja. Entonces, digamos que es útil hacer un catálogo de todas las posibilidades, el problema es que navegarlo está bien complicado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el problema de los robots. La idea es que vamos a imaginarnos la biblioteca de Babel del robot, que contiene todas las posibilidades de las posiciones del robot. Entonces, aquí, si se fijan, tengo cinco de las posibles posiciones del robot de longitud 6. Y si ven, por ejemplo, la mitad de arriba, pues ahí muestra tres movimientos que se pueden hacer. Y si nos paramos en la posición del robot ahora, como a los Jorge Luis Borges, ¿cuáles son todas las posibilidades? Entonces, esto es una parte muy chiquitica, donde cada puntico es una posición del robot, cada arista hace un movimiento. Y bueno, hablemos de ese cuadrado amarillo que yo dibujé ahí. Lo que pasa es que ese cuadrado representa que yo lo puedo como cruzar en diagonal. Si yo voy de una posición del cuadrado a la opuesta por la diagonal, lo que hago es hacer dos movimientos a la vez. Entonces, cuando yo tengo dos movimientos que se pueden hacer a la vez, eso me genera un cuadrado en el mapa. Y se pueden imaginar que si el robot es más largo, y hay tres movimientos que yo puedo hacer, y ninguno de ellos estorba con el otro, y se pueden hacer los tres a tiempo, pues entonces eso lo que me va a dar es un cubo tridimensional, que se puede recorrer de varias maneras, o que si lo recorro por la diagonal, entonces eso me va a permitir hacer tres movimientos a la vez. ¿Listo? Este es el mapa de todo, es como un mapa imaginario, el mundo imaginario de los robots. Y quiero mostrárselos, y esto pues, este dibujo se lo debemos a Hanner Bastidas, esto fue parte de su tesis de pregrado en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Aquí están todas las posibilidades de el robot, el brazo robótico de largo 6. ¿Si las ven? Entonces ahí están todas, y como les decía antes, cada arista pues es un movimiento, cada cuadradito, son dos movimientos que se pueden hacer a la vez, y si se fijan, hay un cubo, y de nuevo me gustaría poder ver dónde están mirados para mostrárselos, pero ustedes lo están viendo. En ese cubo, si yo voy de una esquina a la esquina opuesta, lo que estoy haciendo son tres movimientos simultáneos del robot. Entonces eso es como un atajo que me dice, en vez de hacer uno, dos y tres movimientos, puedo hacer los tres a la vez. Entonces esta es como la biblioteca de Babel, de el robot, pero bueno, si ustedes se han leído el cuento de Borges, hay un problema con el cuento de Borges, y es que los libros de tantos desperotados no están en ningún orden, y eso es lo que hace imposible navegarlo. Entonces, digamos que esta es una versión mejorada de esa biblioteca, porque tengo todas las posibilidades del robot, pero las tengo organizadas de una manera útil, que me dice cuáles posiciones están cerca de cuáles, etcétera. ¿Listo? Entonces volvamos a la pregunta, si yo quiero ir de la posición izquierda a la derecha, de ahí la estoy mostrando, pues lo que hago es que ya tengo este mapa de todas las posibilidades, entonces busco mis dos posiciones en el mapa, y pues ya lo consulto así como si fuera un mapa de Bogotá o de Manhattan, o de cualquier ciudad casi cuadriculada como estas, y pues inventé cómo caminar del cuadrito azul de arriba al cuadrito azul de abajo a la derecha. Ahí lo pueden ver. Entonces esta, bueno, en matemáticas siempre nos gusta como abstraer un poquito, entonces para que se confunda un poco menos, voy a quitar los dibujitos y cada punto representa una de las posiciones. ¿Listo? Y entonces en este mapa ya me queda fácil hacer la ruta. ¿Listo? Entonces esta es la ruta más corta. Ahora, aquí tengo tres opciones porque la ruta negra es una ruta más corta donde hago un movimiento a la vez. ¿Se dan cuenta? Entonces nunca hago más de un movimiento a la vez y ese es un camino mínimo, es lo que se llama una geodésica, camino más corto entre esos dos puntos. Pero como hablábamos, yo puedo tomar un atajo y si yo cruzo la diagonal del cubo eso me va a ahorrar pasos. Entonces si miran el camino rosado ese va a ser un poquito más corto porque cruzar una diagonal de este mapa solo se demora un segundo. Digamos, si cada movimiento se demora un segundo pues si hago dos a la vez también se demora un segundo. Entonces el rosado es un atajo. Y si se fijan, pues ahora la parte geométrica nos da un atajo incluso más raro que es este camino azul y en realidad si esto fuera un espacio euclidio la geodésica sería ese camino azul y es un poco difícil interpretar ese camino exactamente qué es lo que hace. Pero esto se los muestro para que vean que el tener este mapa hace que abstraer el problema ahora lo hace muy concreto y dice, bueno, listo, ya sé qué es el movimiento y lo puedo traducir a movimiento del robot. Listo, solo hay que construir ese mapa y navegar. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces por eso sirven estos mapas de posibilidades. Pero hay una dificultad que es la misma de la biblioteca. tenemos una pregunta, una pregunta. ¿Cuál es? Alex Capuñay quiere saber cuál es la complejidad de navegar este mapa. Se nota que Alex trabaja en estas cosas, si te parece bien, hablemos al final porque esa pregunta es un poquito más técnica. Pero pues esa es la pregunta, qué tan complejo es esto y para allá vamos. Voy a contestarla parcialmente y podemos hablar más técnicamente al final si quieres. Pero la pregunta de Alex anticipa lo que estaba a punto de decir y es que, claro, el problema es que este mapa, pues bueno, muy bonito hacerlo para una culebra de tamaño 6, pero en una aplicación de verdad esto es mucho más complejo. Entonces, así como en la biblioteca de Babel que el problema es que es gigante, pues estos mapas también son gigantes. Y hay un ejemplo de la biblioteca de la biblioteca ¿Listo? Entonces, eso pasa mucho en matemáticas que si uno hace ejemplitos de pronto se da cuenta de algo. Y bueno, ellas fueron a trabajar una semanita, llegaron con estos dibujos que ahora se ven fáciles pero esto es complejísimo de hacer a mano porque uno tiene que cuidarse de que no le falte ninguna posición, de que estén bien conectados, todo eso. Hicieron estos dibujos muy bonitos y como que se ven bonitos pero dijimos miércoles pero igual no encontramos patrón, o sea, estos mapas que como no sabemos qué son, cómo los navegamos, entonces una cosa que hacemos en combinatoria a veces, o no solo en combinatoria, en todas partes es que cuando tenemos un objeto muy complejo decimos, bueno, ¿por qué no tratamos de capturar información parcial con algún, lo que llamamos invariante? Entonces, en topología puede ser una homología o en álgebra puede ser una dimensión de un espacio. En combinatoria, pues, lo más sencillo que podemos hacer es contar, entonces, les propuse, bueno, pues ya que no sabemos estos espacios qué son, ¿por qué no cuentan? cuántos puntos hay en cada espacio, a ver si nos damos cuenta de algo. Y eso fue una reunión súper chévere porque estábamos ahí reunidos y lo hicimos porque tenían esos dibujos en frente y vimos que el primer mapa tenía dos vértices, el segundo tres, el tercero cinco, el cuarto ocho, el tercero trece, y dijimos, uy, no, esto está buenísimo. Pues ya nos emocionamos un montón y dijimos, listo, bueno, estos son los números de Fibonacci y pues las cosas de Fibonacci se entienden, entonces, digamos que ese mapa ya lo entendimos. ¿Listo? Entonces, digamos que por un momento creímos que esto era una muy buena noticia. Pero entre más lo pensamos, más nos dimos cuenta que en realidad esto es una pésima noticia. Porque todo el mundo habla de que los números de Fibonacci son, uy, tan bonitos y tan mágicos y no sé qué, pero que lo que no hablamos es que los números de Fibonacci son gigantescos, gigantescos, gigantescos. Por ejemplo, pues hicimos una cuenta y digo, bueno, el robot de largo 100, ese mapa, qué tan grande es. Ese robot no es tan largo, es como un 100 pies. Y ese mapa tiene, yo ni siquiera sé leer ese número. ¿Esos son qué? Porque bueno, no sé si ustedes saben que la palabra billón y trillón tienen distintos significados en español y en inglés y siempre se me confunde. pero bueno, como se llega a ese número es enorme y no solo eso, sino que el mapa tiene 34 dimensiones y esas dimensiones ¿de dónde salieron? pues, resulta que ya hablamos de que si el mapa de largo 6, una culebra de largo 6, un brazo de largo 6, podía hacer tres movimientos a la vez y esos tres movimientos le daban un cubo tridimensional. Y eso se ve aquí, ¿cierto? Ahí se ve el cubo tridimensional en el mapa de la derecha. Pero si yo tengo una culebra de largo 100, resulta que esa culebra puede hacer 34 movimientos pues se lo pueden imaginar, ¿no? Uno en los primeros 3, otro en los segundos 3, terceros 3, así. Y esos movimientos generan un cubo de dimensión 34 y no hay nada que hacer. Entonces eso es un mapa de una dimensión enorme y bueno, afortunadamente, pues los matemáticos le tenemos menos miedo a las altas dimensiones que otra gente y nosotros tenemos técnicas para manejar eso y en combinatoria pues sabemos muy bien esto cómo se maneja, pero aún así esto nos demuestra que esto no se puede hacer a mano. Ese dibujo no se puede hacer a mano, no lo vamos a poder hacer. Ah, mire que para él de aquí a aquí pues es fácil porque se ve cómo hacerlo. No, estas cosas son gigantescas. Y para hablar más concretamente, hay una fórmula para los números de Fibonacci que no escribí en esta pantalla, pero que de pronto muchos de ustedes han visto, y es que el número de Fibonacci es un montón de raíces cuadradas, una cosa así gigantesca, pero lo más importante de esa fórmula es que tiene 1 más raíz de 5 sobre 12 elevado a la n. 1 más raíz de 5 sobre 12 es la razón aurea, 1.6 algo. O sea, que el número de vértices es 1.6 a la n es exponencial. Y entonces, esto, para quien trabaja en computación, pues se sabe que ya eso nos dañó todo porque un problema exponencial no se lo podemos dar a un computador porque crece demasiado rápido. Entonces, es una idea bonita, pero a fuerza bruta no sirve. ¿Listo? Entonces, necesitamos otra idea para pensar en esto. Bueno, vamos al final de la historia. ¿Eh? ¿Sí? Hay unas preguntas que escribí ahí en el chat, tal vez las puedas ver. A ver si soy capaz. No, o sea, te digo así, las podemos... Melo pregunta si se ha pensado esos movimientos como mutaciones en álgebras de las clúster. Y después, Daniel Montenegro pregunta si es posible encontrar en otros espacios configuraciones que llevan a los números triangulares de largo o algún número poligonal. Bueno, no tengo nada inteligente que decir sobre las alegras de clúster en este proyecto. Yo trabajo un poquito en esas cosas, pero aquí no sé ningún resultado de cómo este tipo de mutaciones de clúster sirven en algo como esto. En cuanto a la pregunta, quiero decir que esto es un modelo muy general. O sea, aquí estoy hablando de culebritos con movimientos locales, pero casi cualquier objeto discreto con movimientos locales tiene un modelo... O sea, esto se puede hacer para casi cualquier problema. Y dan estos espacios que están hechos de cubos. Y yo no he investigado concretamente, bueno, cómo hacemos para inventarnos unos de los números triangulares, pero eso puede ser interesante. eso es un teorema como teórico. ¿Listo? Y un teorema más práctico y más reciente, y ahí están mis coautores, es que el brazo robótico en un túnel sí tiene un mapa de curvatura negativa. Entonces, la consecuencia de esto, el resumen, y digamos que a lo que voy con uno de los resultados principales de esta charla es que ese brazo robótico sí se puede mover últimamente. ¿Listo? Y quiero que lo veamos en acción. Entonces, yo no sé ustedes, pero esto para mí es tremendamente emocionante, porque yo normalmente trabajo mucho más en matemática pura y yo no estoy acostumbrado a que mis teoremas tengan visuales como estos. Entonces, este programa lo escribió mi estudiante John Wong en su en su pregrado. Perdón, sí, en su tesis de pregrado. Y lo que hace este programa es que uno le dice una posición inicial y una posición final y el programa pues desenreda todos nuestros teoremas y te dice exactamente cómo moverlo de la manera óptima. No se equivoca. Entonces, por ejemplo, aquí yo le di dos posibilidades y ahí se ven los dos caminos en negro. R es derecha, U es arriba y T es abajo y me dice esto se puede hacer en 26 pasos y el número de movimientos es 67 y te dice exactamente cómo hacerlo. Entonces, esto para mí es una cosa muy emocionante. Estábamos súper felices y de hecho es una cosa curiosa que si se fijan cómo se está moviendo de hecho se mueve medio culebriando y es una cosa que en la ciencia siempre hemos aprendido que somos muy snobs y creemos que los humanos somos la maravilla y después nos damos cuenta que la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros. Y yo me pregunto si las culebras ya saben cómo moverse últimamente y nosotros estamos apenas con estos teoremas como medio aprendiendo qué es lo que hacen las culebras. Eso es una especulación completa y si alguien entre todos los que están aquí trabaja en movimientos animales me encantaría hablar porque no sé con quién hablar de esto. Pero bueno, el caso es que este es el movimiento óptimo mucha emoción y esto lo completamos el 4 de julio de 2016. ¿Listo? Tres días después sucede lo siguiente el 7 de julio de 2016 esta es una noticia del Washington Post y dice aparentemente por primera vez la policía de Dallas usó un robot para ponerle una bomba y matar a un sospechoso de un asesinato. Tres días después nos quedamos fríos pues no nos está contentos con nuestro robot que esto fuera lo que pasara. Entonces por eso quiero que planteemos la siguiente pregunta y es una pregunta que me parece tal vez más importante que todas las otras y es ¿por qué mover un robot? aquí hay otro artículo donde pueden ver un ejemplo de estos robots que usan y y bueno como como sucede cuando leemos todas las noticias es importante leer las noticias y luego leer qué es lo que no dicen las noticias entonces las noticias dicen bueno esta parece ser la primera vez en la historia de Estados Unidos que la policía usó un robot para matar a alguien no somos tan ingenuos y si uno mira lee abajo se da cuenta que pues ahí aceptan que pues lógicamente el gobierno de Estados Unidos si no es el único ha estado usando robots hace muchos años para bombardear gente en otros países y eso es la primera vez que lo hacen domésticamente ¿qué nos están contando? hay una cosa que yo siempre me pregunto y si estuviéramos todos en el salón les preguntaría ¿quién ha oído esa historia? por ejemplo y me parece que esta historia no se conoce mucho y lo que no nos están contando en ninguna de estas noticias es que esta acción sucedió en una protesta en una manifestación de Black Lives Matter muy parecida a las que están pasando por todo Estados Unidos esta semana esto sucedió luego del asesinato de Philando Castle en 2016 la gente salió a las calles y bueno voy a resumir una historia muy complicada pero lo que pasó es que después de una protesta pacífica al final después de la protesta como que emergió violencia y pues ya hemos visto en las noticias y en las plataformas sociales esa violencia como surge muchas veces y muchas veces sugiere por surge por participantes externos muchas veces surge por la policía el caso es que al final lo que sabemos es que un francotirador abrió fuego y mató a cinco policías y entonces pues y bueno se sabe que esto fue independientemente de la protesta la persona no tenía nada que ver con la protesta con la manifestación pero fueron a buscarlo y como una hora después la policía de Dallas puso esta foto en internet diciendo esto es uno de los sospechosos ayúdenlos a encontrarlo él se enteró de esto y salió corriendo a la policía y decía oiga pero como dice que yo soy sospechoso y se entregó y pues él no era sospechoso él no estaba haciendo nada y él es el hermano del organizador de la manifestación y pues el tipo salvó su vida entregándose pero pues imagínense que pasa y y quiero hablar un poquito de esto que significa para nosotros y bueno yo escribí este artículo se llama todos cuentan con unos axiomas que hablan como de nuestra práctica matemática si no los han leído de pronto les parece interesante pero quiero enfocarme en este axioma 3 que lo voy a traducir a español la matemática es una herramienta poderosa y flexible que puede ser usada de distintas maneras por las diferentes comunidades para servir a sus necesidades y las preguntas que tenemos que hacernos es quienes tenemos el poder de usar estas herramientas como lo usamos con quien lo compartimos quien lo financia cuáles comunidades se benefician cuáles se perjudican y nosotros a veces creemos que somos matemáticos teóricos pero pero esas preguntas se nos atraviesan y yo estaba en un proyecto teórico y pues esto fue lo que pasó y y a mí de hecho me dio muy de frente porque porque uno de mis colegas cuando yo estaba trabajando en esto me 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 mostró una convocatoria de una cantidad de millones de dólares para hacer era un contrato militar del departamento de defensa de Estados Unidos y la idea era exactamente estudiar espacios de configuración de robots para objetivos militares y y yo decía bueno este proyecto que yo tengo yo nunca me había sentido tan confiado de que de que es un grant era para mí yo decía esto o sea si yo quisiera ese grant yo creo que me lo gano y pues luego viene la pregunta entonces te debes o no te debes meter a un grant de millones y millones de dólares financiado por el departamento de defensa de Estados Unidos y pues ahí la pregunta la respuesta de cada quien a su manera pero que me parece que es una pregunta muy importante de hacer yo no tengo ningún interés en colaborar con el departamento de defensa de Estados Unidos y yo decidí no no buscar este grant pero tengo clara conciencia que si yo hubiera querido seguir desarrollando estas ideas de la manera más rápida posible con la mayor financiación pues esa era la manera de hacerlo entonces esto puede parecer que lo mío es muy abstracto en comparación pero yo pienso que en realidad no lo es tanto entonces como que todo este tema como que me me puso mucho a pensar en el en el papel que jugamos los matemáticos de las matemáticas en nuestra sociedad y en todas las en todas sus soluciones y en todos sus problemas entonces esto es una invitación como a pensar en eso les quiero compartir una frase de filósofo colombiano Stanislav Zuleta que dice el logro más triste de nuestro sistema educativo consiste en producir científicos creativos que hacen aportes y que sin fuera de su conocimiento estrecho fuera de su campo estrecho de conocimiento no tienen ningún interés en la sociedad en su conjunto en su proyecto personal eso produce la persona más desastrosa de nuestra sociedad el científico creador que al mismo tiempo es esclavo del aparato militar o industrial alguien que hace aportes pero a quien no le interesa para nada la manera como van a ser utilizados Stanislav Zuleta lo dice muy categóricamente y yo tengo opiniones muy fuertes sobre esto pero lo que quiero aclarar es que yo no les quiero decir a ustedes qué pensar sobre esto o en qué trabajar y si ustedes están de acuerdo con lo que están haciendo las organizaciones industriales o militares o lo que sea y eso es algo a lo que quieren contribuir pues entonces háganlo pero me parece que lo importante es pensar y reflexionar y decidir uno mismo con este poder que yo tengo porque la matemática es muy poderosa a qué voy a contribuir y para darles un poquito de contexto cuando yo me gradué de matemático por los matemáticos nos íbamos a la academia o nos íbamos a los bancos y eso era en el 2000 y pues en ese momento la industria que contrataba a todos los matemáticos era Wall Street y mis compañeros la mayoría se fueron para Wall Street y unos años después la economía mundial colapsó y muchos de ellos dicen pues eso fuimos nosotros y como que ellos nunca tuvieron interés en trabajar en esas cosas pero pues era a donde llevaba el camino más fácil un camino de muy buenos sueldos de muchas posibilidades pero muchos amigos me decían miércoles yo no pensé en el impacto de lo que yo estaba haciendo hoy en día me parece que es el sector tecnológico el que el otro día fui al grado de matemáticas de de la universidad de Berti y tres de cuatro graduados y entonces son preguntas complicadas pero me parece que importantes y quería plantearlas ¿listo? entonces eso es un poquito como un paréntesis que no es tan paréntesis me parece que está muy relacionado con todo este proyecto bueno no me gusta que Stanislavus se le dé a esa palabra esclavo los científicos no somos esclavos de nadie nosotros podemos decidir qué hacemos entonces me parece que ahí se equivocó el hombre bueno entonces les cuento un poquito más de la matemática que llevó a esos teoremas geometría cómo logramos hacer que ese robot se moviera de la manera óptica y qué tiene que ver la curvatura que es lo que hablábamos ahí entonces creo que ustedes muchos han visto dibujos históricos de cuando la gente creía que la tierra era plana y que si navegaban hacia el occidente se iban a caer al fin del mundo y se los iba a comer un dragón o luego hubo otro todavía que la teoría era circular pero no esférica sino circular así como se ve abajo a la izquierda y que se acababa y que era como tener como un domo así hasta que por fin pues como que la humanidad se dio cuenta que no que nuestro planeta es es redondo es esférico esta es una de las raíces de la geometría si uno ve la palabra geometría literalmente dice medir la tierra y tal vez la primera persona bueno nunca es una sola persona pero como la primer el primer conocimiento que tenemos de este descubrimiento es del matemático africano Eratóstenes 200, 300 años antes de Cristo Eratóstenes se inventó un ejemplo para una cuenta para mostrar que la tierra es redonda y también es una cuenta del radio que no podemos saber que tan precisa es porque lo puso en estadios y no sabemos cuánto medía un estadio ni de qué era el estadio pero es claro que Eratóstenes y su escuela que trabajaban en Alexandria en lo que hoy es Egipto descubrieron que la tierra era esférica hace más de 2.200 años hacia el año 1000 el matemático Albiruni que nació en lo que hoy es Uzbekistán y trabajó en lo que hoy es Afganistán en ese momento ese era uno de los centros científicos más importantes del mundo calculó que el radio era 6.340 kilómetros y a mí esto me parece increíble porque esto fue hace más de mil años y la cuenta es casi perfecta la NASA hoy nos dice que el radio de la tierra está entre 6.350 y 6.380 eso no significa que no sepan cuánto es el radio sino que la tierra no es exactamente esférica entonces como que el radio depende de dónde lo mide pero digamos que estas son una de las raíces de lo que estamos haciendo hoy y bueno a la derecha vemos pues qué se hizo con ese descubrimiento de que la tierra es esférica y pues creo que muchos sabemos el impacto que esto tuvo en España el impacto que tuvo en Latinoamérica en Europa en África en las Américas todo esto lo que quiero destacar es la idea de curvatura entonces en matemáticas tenemos una idea de curvatura que pues no la voy a asignar precisamente pero la idea es que algo como redondeado lo que hacemos es que miramos triángulos entonces si ustedes miran por ejemplo el triángulo de la izquierda ese podría ser el triángulo que forman por ejemplo no sé Colombia Senegal y el polo norte y si ustedes miran esos ángulos en realidad los tres ángulos son de 90 o sea que los ángulos de ese triángulo son más 270 es un triángulo que es demasiado gordo para lo que estamos acostumbrados entonces así sabemos que la curvatura es positiva si ustedes tienen que es una silla de montar dibujen un triángulo midan los ángulos y se van a dar cuenta que son menos de 180 entonces eso nos dice que la curvatura es negativa y pues ya sabemos que los triángulos planos los ángulos son más 180 ¿listo? entonces quiero darles un minuto para que piensen un poquito bueno estos dos espacios tienen curvatura positiva negativa o cero y la pregunta que estoy haciendo es muy vaga pero porque no hemos dado las definiciones pero pues tal vez lo que yo diría es la recuerda más a una esfera más a una silla de montar o más a algo plano entonces les voy a dar unos segunditos para que piensen cada uno de esos espacios el de la izquierda es de 5 cuadrados pegados en un vértice común y el de la derecha no es un cubo sino que son solo 3 es un techo y dos paredes pero está vacío por dentro ¿listo? entonces esos espacios tienen curvatura positiva negativa bueno de nuevo si estuviéramos en un salón juntos les pediría que levanten la mano pero pues creo que el de la izquierda parece que a lo que más se parece es una silla de montar y casi que podemos ver donde sentarnos ahí y uno se imaginaría que tiene curvatura negativa mientras que el de la derecha pues tiene una forma un poquito no redondeada pero como que tiene una forma como de casco y esa tiene curvatura positiva localmente es plano entonces localmente la curvatura es cero pero globalmente el de la izquierda es negativa de la derecha es positiva y la forma de verlo es dibujar unos triángulos y si ustedes miran esos triángulos en cada espacio puse 3 puntos y puse el camino más corto entre cada 2 de ellos y si ustedes miden los ángulos del triángulo a la izquierda es un ejercicio bonito de geometría a la izquierda esos ángulos suman 90 grados los ángulos de ese triángulo suman 90 grados mientras que a la derecha suman 270 entonces eso nos dice que el de la izquierda es tiene triángulos flacos y es curvatura negativa el de la derecha tiene triángulos gordos y es curva positiva entonces eso espero que les dé una idea de que significa esto de curvatura negativa o positiva no lo estoy diciendo muy precisamente porque pues sea una charla técnica pero quiero que se hagan una idea de esto como es más o menos entonces hablemos de eso que tiene que ver con nuestro problema esto es un teorema clásico como de geometría métrica y es que si un espacio tiene curvatura negativa entre cualesquiera dos puntos en el espacio hay un único camino más corto y quiero que contrastemos esto con el planeta Tierra si ustedes se paran en Colombia el punto diametralmente opuesto a Colombia es Indonesia y si yo quiero ir de Colombia a Indonesia que son puntos que están en puntos opuestos de la esfera o si quieren imagínense el polo norte y el polo sur cuál es el camino más corto pues no hay un camino único más corto uno se puede ir por cualquiera de los meridianos se llaman estos entonces en un espacio de curvatura positiva puede haber muchos caminos más cortos pero en un espacio de curvatura negativa es único y les recuerdo entonces el teorema que mostramos con Megan Owen y Seth Sullivan que si un complejo cúbico tiene curvatura negativa entonces no solo ese camino es único sino que ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí, Fede aquí está preguntando Jessica Rubí Arias Cruz si son las geometrías hiperbólicas esférica y plana ¿verdad? pregunta ella Exacto si ustedes están acostumbrados a pensar en la geometría hiperbólica ese es un ejemplo de curvatura negativa pero no es el único hay otras geometrías que son más o menos curvadas que la de hiperbólica pero ese es un muy buen ejemplo ¿correcto? ¿Cómo contrastar esférica hiperbólica y plana? Bueno pero entonces ¡Listo! Este teorema muestra que tener curvatura negativa es una propiedad muy favorable para lo que estamos tratando de hacer y para mí esto fue muy raro porque yo les confieso que yo no sabía nada de curvatura y pues a veces como que uno cree que trabaja en una rama de la matemática y la matemática lo lleva a darse cuenta que pues todo está conectado por detrás y que le toca aprender una más cosas entonces pues nos pusimos a leer bueno porque de hecho ninguno de nosotros tres trabajaba en estas cosas pero entonces buscamos bueno y uno como sabe si un espacio tiene curvatura negativa y resulta que eso es muy difícil porque a uno le tocaría en principio mirar cada triángulo y ver si cada triángulo es flaco pues eso no eso no se puede hacer en la práctica pero hay un teorema muy profundo de Misha Gromov que dice bueno es verdad que detectar curvatura negativa es muy difícil pero si el espacio que uno tiene es el problema se vuelve mucho más fácil se puede partir en dos pedazos un pedazo topológico y un pedazo combinatorio entonces si yo quiero saber si esa cosita amarilla tiene curvatura negativa o no tengo que verificar dos cosas lo primero es que no tiene huecos es simplemente con esto es el término técnico entonces si este espacio como que se conectara por detrás y formara un hueco grande en la mitad eso no sería curvatura negativa por ejemplo la esfera tiene un hueco en la mitad entonces no tiene curvatura negativa y hay un criterio combinatorio y es que no hay cubos vacíos y significa que si yo me paro en un punto yo soy una hormiguita que me paro en un vértice y miro y creo que veo un cubo entonces ese cubo tiene que estar ahí entonces por ejemplo en ese dibujito que vemos ahí ese cubo tridimensional no puede estar vacío tiene que estar lleno eso es la condición de que no hay cubos vacíos y técnicamente si ustedes conocen estas cosas lo que estoy diciendo es que el link de cada vértice es un complejo simplicial bandera pero más o menos es eso no hay huecos y no hay cubos vacíos esto es un teorema increíble y pues Gromov es uno de los matemáticos que han hecho cosas más profundas y digamos que esto es un área muy bonita que se llama teoría geométrica de grupos donde lo que hacen es estudiar teoría de grupos que pues de pronto muchos de ustedes han tomado en su pregrado pero la idea de teoría de grupos en este caso es pensar un grupo geométricamente teoría geométrica de grupos y Misha Gromov es uno de los pioneros de eso y este teorema aunque no parezca viene de la teoría de grupos y lo que dice es que si yo quiero saber un complejo cubico tiene curvatura negativa no tengo que medir nada no tengo que medir ángulos hay un criterio completamente topológico combinatorio es un teorema tremendo que me hizo perderle un poquito el miedo a estos objetos porque digo bueno si es topología y combinatoria pues eso ya me parece un poquito más manejable y lo que hicimos luego fue una versión completamente combinatoria de este teorema porque me gusta porque pues nos pareció más fácil trabajar en combinatoria que con topología entonces así como Gromov decía esto es un criterio completamente topológico combinatorio nosotros ofrecemos un criterio completamente combinatorio y como estoy un poquito corto de tiempo pregunta rápida Daniel Montenegro pregunta si los complejos pueden ser vistos como un mallado simple o una figura más compleja es decir como algo continuo o que es lo que está pasando ahí si es una muy buena pregunta porque estas cosas yo las debo ver como como pues estos son espacios continuos son hechos de pedazos discretos pero son espacios continuos y si tienes toda la razón que pues una para navegar ese espacio más complicado entonces por ejemplo el control remoto de la derecha tiene seis botones A, B, C, D, E y F y si yo despicho el botón A le estoy diciendo a ese puntico B que se ve a la izquierda cruce cruce S cruce A en el mundo entonces el control remoto me permite navegar estos mundos públicos de curvatura negativa ese es nuestro teorema combinatorio ese es nuestro principal teorema teórico sobre estos objetos y bueno después después les puedo contar esto como funciona si quieren pero pero no quiero entrar en muchos detalles en este momento la noticia buena es que si si yo quiero saber si un complejo cúbico tiene curvatura negativa lo único que tengo que hacer es encontrar el control remoto y eso lo va a demostrar según nuestro teorema entonces de nuevo las pioneras de esta teoría son Tia Baker y Rika Yatshak y ellas en sus tesis de maestría estudiaron ese robotcito de Fibonacci del que hablamos y calcularon el control remoto y lo que mostraron es un resultado que me parece súper bonito y es que esos espacios complejísimos como el de bueno el de la izquierda no es tan complejo porque el robot es corto tiene el largo 6 pero en general a la izquierda tengo un mundo complejísimo y a la derecha tengo un control remoto que es mucho más sencillo y para quien me preguntaba por los números triangulares es exactamente lo que ellas demuestran es que para el robot de ancho 1 o sea para el robot que está entrando en un túnel de ancho 1 que tiene un espacio complejísimo gigantesco como ya vimos su control remoto es súper sencillo es un triangulito estos no son exactamente los números triangulares pero casi y entonces agarramos por ejemplo el ejemplo de la izquierda tiene 354 trillones de vértices según el idioma en el que estemos hablando o sea es completamente inmanejable el control remoto es muy chiquito tiene 250 mil vértices yo sé que puede sonar chistoso decir que un control remoto de 250 mil botones es chiquito pero el punto es que para un computador 250 mil no es un número grande pero 354 trillones sí, sí lo es y el número de la izquierda es exponencial o sea que los computadores no lo pueden manejar el número de la derecha es cuadrático entonces sí lo pueden manejar entonces para quien me preguntó por la complejidad pues esto da un poquito de idea de de cómo estoy agarrando un problema que era exponencial y era completamente imposible de manejar y usando esta teoría de Gromov y usando este teorema combinatorio que nosotros demostramos podemos empacar toda esa complejidad en un control remoto que es mucho más pequeño hay un control remoto que es el que se ve ahí a la derecha y por lo tanto podemos mover óptimamente el brazo robótico en un túnel entonces esto cuenta un poquito más cómo es toda la parte teórica que va detrás de este video entonces lo que está haciendo este video es y esto fue un trabajo de pregrado impresionante porque fue entender toda esa teoría que acabo de explicar en detalle y programarla y debo decir que John que programó esto él nunca había programado antes entonces pues esto también muestra lo que si ustedes hacen matemáticas y se animan un semestre a meterle toda a un tema como estos y programación pues pueden lograr cosas muy impresionantes entonces eso muestra un poquito como la teoría de cómo llegamos a este resultado bueno pero entonces volvamos a por qué mover un robot porque como les dije pues eso pasó el 4 de julio tres días después la policía manda un robot a matar a alguien contra quien no hay todavía evidencia de que haya hecho lo que se dijo que haya hecho o no ha habido un juicio digamos entonces como que nos preguntamos bueno parece muy claro que estas herramientas tienen mucho poder y pues pensamos entre más podamos repartirlas pues mejor y que estas herramientas que por sí no son buenas ni malas que de pronto al mostrárselas a mucha gente podamos tener ideas más creativas más productivas y más constructivas para nuestras sociedades de qué hacer con estas cosas entonces hay un programa muy bonito que se llama los clubes de ciencia Colombia y vi que hay un montón de mexicanos hoy en sintonía y debo decir que esto nació en México en realidad primero fue el clubes de ciencia México y luego nació el clubes de ciencia Colombia y es un programa que junta a científicos y científicas colombianos en el exterior con estudiantes de colegios públicos en Colombia y en este caso pues César y yo César es el que está de tercero abajo de izquierda a derecha pues como teníamos estas cosas dijimos oiga pues chévere hablar con gente en Colombia que le gusten estos temas a ver qué se les ocurre y entonces pues dijimos queremos participar y nos juntamos nos juntaron con este club de robótica del ITM que es una institución pública en Medellín estoy seguro que muchas y muchos de ustedes se han dado cuenta de un problema que tiene esta foto y es que todos son hombres y me parece que ya tenemos claro que la visión de solo hombres de hacer ciencias y tecnología no nos ha llevado por el mejor camino y entonces ahí pueden ver diseños que hicimos con ellos de cómo se haría esto de verdad con un robot porque pues nosotros tenemos una cosa teórica pero nunca habíamos pensado en la mecánica y la programación del asunto bueno la programación sí porque eso ya lo habíamos hecho pero la mecánica no una semana después me escribió Arliz Astrella un estudiante de Ismina en el Chocó en la costa pacífica colombiana y pues él hace robots y él hace brazos robóticos y nos dijo profe no yo le puedo armar ese robot y nosotros dijimos Arliz pues listo cuéntanos que necesitas y entonces él de hecho nos mandó un video de ahí pueden ver eso que se ve a la derecha es AutoCAD y él programó esto y pues nos dijo no pues con un poquito de plata para herramientas yo puedo armar algo y después de un tiempo nos mandó este video que de nuevo para mí es una cosa completamente alucinante yo que vengo de la matemática pura pues no puedo creer para mí esto es magia esto es como esto es como cosas de las que no entiendo nada pero pues él se siente muy cómodo con estas herramientas debo decir que Arliz está un poquito todo avergonzado de que yo muestre este video porque este robot es un borrador y digamos que esto no es la capacidad completa de lo que él sabe hacer para mí es completamente impresionante pero pues los robots son mucho más elegantes que esto pero pues él me permitió mostrar este este borrador de cómo se puede implementar estos algoritmos en la práctica de verdad con un robot entonces bueno a mí me emociona muchísimo esto y pues disfrutamos mucho de este proyecto ahí les mando saludos Arliz entonces bueno estábamos muy contentos y después nos enteramos de una iniciativa en el Chocó que como les decía es un departamento en el Pacífico colombiano es un departamento que es mayoritariamente de población afro y una gran población indígena y que por esas mismas razones pues ha sido bastante ignorado por el gobierno y bueno hay una escuela de robótica del Chocó que es un sitio hermoso como desarrollando robótica en la región entonces esto es lo que hicimos fue ir con Artic con Walls y hacer un corto taller donde dijimos bueno esto es lo que hicimos aprendamos que hacen ustedes y entonces quiero quiero cerrar con todos un poquito de esa conversación como fue entonces aquí pueden ver a Arlis mostrando la parte mecánica Walls está detrás de él mostrando la parte más de programación aquí estamos haciendo el mismo ejercicio que con el que empezamos la clase en el Chocó liderado por Jimmy García Elena Valencia Debbie Marín mucha gente y quiero cerrar contándoles porque una cosa que yo quería saber bueno yo empecé con ustedes preguntándoles cuando piensan en un robot ustedes que se imaginan y yo quería saber ellos que trabajan en robótica cuando ellos quieren hacer un robot como cual robot quieren hacer y bueno estos muchachos son Jason Rivas y Juan David Cuentas yo les pregunté a ellos muchachos que robot quieren hacer y Jason me dijo profe pues aquí en Quip todas las construcciones tradicionales son de madera porque pues es una zona muy eso es una selva donde pues las construcciones siempre han sido de madera y entonces va a ser que haya muchos incendios entonces lo que Jason quería hacer es hallar los incendios por la madera se riegan muy rápido entonces quiere como hacer un robotcito que pueda meterse a un incendio apagar el incendio como un robot bombero Juan David me contó que en el Chocó pues por la historia bastante compleja y bastante racista de las poblaciones allá pues una de las razones por la que hay tanta población afro es porque es una zona donde hay mucho oro y se usó mucho para explotación del oro por parte de la conquista pero aún hay mucho oro entonces hay mucha minería informal y entonces lo que pasa es que hay muchas minas que son completamente artesanales que no a veces hay incluso proyectos mineros que no tienen las condiciones ni las regulaciones y entonces hay muchos derrumbes y muere mucha gente entonces Juan David dice que lo que quería era como inventarse un robot chiquitivo que se pudiera meter a una mina que se haya derrumbado y que pueda como limpiar todo ese territorio y y y pues resolver el problema entonces pues para mí lo último que quiero empatizar es que muchas veces la gente cree que uno va a un programa como estos a enseñar y a inspirar como si fuera una caridad pero pero cualquiera de ustedes que haya hecho trabajo de este estilo sabe que que si uno sabe tener un diálogo de pares y uno sabe escuchar uno aprende mucho más que ellos y pues yo la verdad estaba muy desolucionado con el proyecto de los robots y como que lo había abandonado pero hablar con ellos como que me me volvió a emocionar y decir bueno o sea los robots son herramientas que pueden ser para lo que uno quiera igual que la matemática y entonces pues como que esto es una cosa que tiene mucho potencial y pues entonces seguimos en contacto con ellos a ver que que robots podemos construir entonces creo que eso es lo que les iba a contar los quiero dejar con esta tarea que le dejo a mis estudiantes al final de cada clase y les agradezco muchísimo del público que son pues que que son muy interesantes y yo quisiera empezar a preguntarlas la primera es una pregunta sobre uno de los primeros dibujos que usted mostró en el que pone varios caminos o varios varios caminos más cortos o de un punto a otro y hay uno que parece ser contraintuitivo ya casi llegó este ¿cierto? ¿cómo, cómo? ya 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 dibujo en la pantalla pero se está demorando en llegar bien ahí está entonces dicen el camino negro es claro pero el dibujo el camino azul no es tan claro que si podría dar una explicación un poquito más detallada del camino azul es un camino muy raro ¿sí o no? es un camino muy extraño porque fijémonos por ejemplo en los últimos tres cuadraditos que cruzan lo complejo sucede antes pero la parte más sencilla de ese camino es al final donde estoy como cruzando un rectángulo de uno por tres y lo que estoy haciendo es que la vertical es digamos que un movimiento de cabeza y las tres horizontales son tres movimientos que se hacen con intermedios entonces lo que uno está haciendo es que uno está haciendo tres movimientos intermedios mientras mueve la cabeza a la tercera parte de la velocidad para que se demore o sea lo que se demora la cabeza en moverse es lo que se demora la mano en moverse tres veces es una cosa completamente contraintuitiva pero si uno quiere el camino euclidio más corto ese es entonces eso muestra que la solución más corta a veces es muy poco intuitiva debo decir que en realidad la la geodésica euclidia no tiene mucho sentido en aplicaciones hay otras aplicaciones en las que es útil la azul pero en estas aplicaciones la más útil es la rosada y es y es como la esa es la que si ustedes están acostumbrados a esto estas son las métricas L1 L2 y L infinito y la L2 es la menos relevante y las más relevantes son la L1 y L infinito pero si cuando uno cuando uno cruza en diagonal lo que está lo que está diciendo es muy raro está diciendo cruce haga un movimiento a una velocidad distinta que otro para que para que se recompensen entre ellos es una cosa muy extraña pero es óptima muchas gracias aquí hay otra pregunta que que está está interesante pregunta José Gaitán y dice en el ejemplo de un complejo cúbico que muestra creo que es un poquito más adelante intuitivamente parece que hubiera pedazos de curvatura negativa y positiva y él pregunta si es posible tener espacios que tengan curvatura positiva en algunas regiones y curvatura negativa en otras regiones y que eso sí sí eso es un muy buen punto y de hecho hay una palabra que nunca dije en la charla y estaba en el título porque decidí que para qué decir palabras que enredan y no aclaran pero la palabra es CAD0 entonces todo esto se conoce como geometría CAD0 entonces déjenme ser un poquito más preciso cuando yo digo que un espacio es CAD0 como el amarillo que están viendo en la pantalla lo que estoy diciendo es que en este espacio todos los triángulos son flacos eso es una propiedad global todos los triángulos son flacos hay espacios que tienen como lo dice perdón que no recuerdo el nombre de quien es la pregunta pero hay espacios que tienen partes de curvatura positiva y partes de curvatura negativa y si uno tiene una parte positiva eso ya no es CAD0 entonces al ser CAD0 uno tiene que ser globalmente negativo que tiene Oscar Márquez que si se sabe el orden del algoritmo que se usa para encontrar el camino óptimo si la pregunta es el orden en el sentido de la teoría de la computación entonces la respuesta es que en la mayoría de los casos no para ubicar un poquito la pregunta para quienes no hayan pensado mucho en estas cosas uno cuando tiene un algoritmo uno quiere que corra digamos por ejemplo si uno quiere organizar una lista a mi me gusta dar el ejemplo de las si ustedes están llenando un álbum de calcomanías del mundial de fútbol ¿qué método se usa uno? si tengo n en Colombia lo llamamos monas en otras partes le llaman láminas o stickers o lo que sea por ejemplo hay algoritmos que dicen si yo tengo n monas entonces en n logaritmo de n pasos puedo ponerlas en el orden correcto entonces ese se conoce como el orden del algoritmo y si es orden exponencial ese algoritmo no sirve para nada en la práctica si es orden polinónial no quiere que sea n a la algo bajito y en el caso del túnel de ancho uno lo conocemos y el orden es pequeño es como en el cuadrado creo pero en general no lo sabemos ok 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 y aquí hay otra que me gusta pero está un poquito más técnica y es la reducción del mapa cuando pasa de un espacio geométrico complicado a un orden parcial alguien está sugiriendo Oscar Márquez que que si lo que está pasando por ahí es que está haciendo alguna reducción con un grupo como como matrices invertibles o matrices invertibles de determinante 1 la respuesta es que no la respuesta es que es si si no les molesta déjenme les muestro rápidamente esto como funciona porque es una reducción que en realidad no es difícil quiero tengo mi complejo cúbico de curvatura negativa a la izquierda y quiero codificarlo en algo más sencillo entonces el primer paso es que Zaghev que de nuevo viene de teoría geométrica de grupos demostró que los complejos cúbicos de curvatura negativa tienen como unos muros invisibles y ahí se ven lo que hago es que cada cubo lo parto como por sus diámetros pero por ejemplo si yo arranco por el D que es una tajada azul esa tajada cruza todo el espacio entonces estas cosas tienen hiperplanos que son como unos muros invisibles ahí se pueden ver y que es como definir por donde puedo yo sacar tajadas y bueno se puede definir más precisamente pero creo que el dibujo lo explica mejor que una cosa formal pero bueno pues todos sabemos que los muros son para cruzarlos entonces la idea es decir bueno esos son los muros entonces como los cruzo entonces voy a codificar esa información en el control remoto de la derecha entonces me paro en un punto B del mundo como el que hay en la izquierda digo bueno si estoy en B las únicas fronteras que puedo cruzar inicialmente son la A o la B y por eso esas son las que están abajo y fíjense por ejemplo que si yo quiero cruzar la frontera C quiero cruzar el muro C antes debo cruzar el B y por eso B está conectado con C por debajo B se dice que es menor que C es menor que I ¿sí? pero por ejemplo A y C no son comparables porque yo puedo cruzar A sin cruzar a C si subo direto derechito o puedo cruzar a C sin cruzar a A si me voy para la derecha y subir por eso A y C no están conectadas y por último debo decir esos punteados que son porque tengo a C y a F punteados porque si yo si yo empiezo en B es imposible que yo logre cruzar a C y a F a la vez ¿si se fijan? si yo cruzo C me fui para arriba y ya no puedo cruzar F si yo cruzo F me fui para la derecha y ya no puedo cruzar C entonces C y F como que son incruzables a la vez y por eso pongo unos punteados unos punticos punteados entre C y F entonces digamos que lo de la derecha son como unas instrucciones de como cruzar los muros de la izquierda y lo que me parece muy sorprendente y bonito de este teorema es que el dibujito de la derecha es toda la información que uno necesita solo con ese control remoto yo puedo no tengo que dibujar el mundo nunca sino que puedo navegar el mundo de la derecha y por eso digo que es como un control remoto porque cuando yo speech en botón A lo que el botón me dice es pues el puntico B va a cruzar el muro A entonces esa es como la reducción de un objeto que es tremendamente complejo a uno que es mucho más sencillo espero que eso explique como funciona esto más o menos gracias Federico por esa charla tan bonita e interesante yo también tengo aquí algunas preguntas de algunos participantes Yamile Quintana nos pregunta ¿existe una relación entre la propiedad de ser camino óptimo mencionada al inicio de la charla y la unicidad asociada a la noción de curvatura negativa? es una muy buena pregunta Yamile y también es importante para los matemáticos que seamos honestos cuando no sabemos la respuesta entonces en vez de hablar como si supiera algo al respecto lo único que te puedo decir es que digamos una cosa como heurística como intuitiva y es que el hecho de que haya geodésicas únicas de que haya caminos cortos únicos digamos que filosóficamente te hace pensar que esos espacios se prestan más para este tipo de a veces los hombres hablamos con mucha confianza de cosas que no sabemos y este es uno de esos ejemplos en los que yo creo que tengo alguna intuición pero no tengo mucha evidencia para apoyarla gracias tengo otra aquí de Kevin Rojas pregunta en este tipo de problema el problema es que no se puede construir el grafo en un tiempo razonable para aplicar algún algoritmo que corra en tiempo lineal como el de distra bfs o algo similar si exactamente el problema el problema es justamente ese que estos mapas son tan grandes que incluso si te inventas un algoritmo chévere para que el computador trate de dibujar esos mapas el algoritmo en el computador no es capaz porque estos mapas son tan grandes que no caben en el no caben en el computador y esto a veces se conoce como el fenómeno de explosión combinatoria y es que si una cuenta que no he hecho pero estoy casi seguro que si en vez de hacer longitud tu cien tú haces longitud doscientos trescientos el número de posibilidades que vas a tener va a ser más grande que el número de átomos del universo entonces es una cosa que sencillamente y eso nos pasa en combinatoria y de hecho por eso la combinatoria es tan importante porque casi todos los problemas interesantes del mundo son demasiado complejos y es imposible enumerar todas las posibilidades es imposible que un computador las maneje y entonces es ahí donde necesitamos como ideas combinatorias que nos reduzcan la complejidad de cierta manera y digamos que esa es la filosofía de este proyecto como se logra debo decir que lo que resulta tampoco es tan sencillo agarramos un problema tremendamente complejo pero no podemos demostrar que nuestro por ejemplo debo confesar no tenemos una demostración de que nuestro algoritmo corra en tiempo polinomial entonces yo no voy a decirles que ah listo esto es la panacea no esto todavía no lo sabemos y de hecho existe la posibilidad que este problema no se pueda resolver en tiempo polinomial esos son problemas abiertos que no no conocemos la respuesta y que si alguien tiene ideas me encantaría responder al respecto porque no la verdad no sabemos y yo no sé mucho de complejidad yo tomé un curso de complejidad suficiente para saber cuál es el vocabulario pero no las técnicas no soy experto en esas cosas gracias no sé si alguno algún otro de los organizadores tenga alguna otra pregunta de los de los participantes si me permiten quisiera decir una cosita rápida sobre esta última página porque creo que se nota por mi manera de hablar que llevo 10 años disfrutando mucho este proyecto matemáticamente y preocupándome mucho por no solo en este proyecto sino en muchos proyectos cuál es el papel matemático en la sociedad y quiero pues contarles que hace muchos años mi estudiante Brian Cruz me preguntó oiga profe los matemáticos tienen un juramento hipocrático algo así como que diga como como hacemos para así como los médicos tienen un juramento que dicen bueno este es el comportamiento del médico en matemáticas existe y pues la verdad yo nunca había oído ni siquiera planteada esa pregunta y me gustó mucho la pregunta y entonces desde ese día en cada clase que yo edito en matemáticas hay un día que le dedicamos esta discusión y les cuento porque porque en esa página que ven ahí hemos estado como coleccionando recursos y lo que lo que quiero decir de nuevo es que yo no quiero ofrecer respuestas lo que quiero es como invitarlos a hacerles esta pregunta aprender un poquito de ese tema y en esa página hay muchos proyectos interesantes que hablan de pues de usos de la matemática y de la ciencia que han sido bastante cuestionables y también de usos que han sido bastante poderosos para lograr cambios interesantes entonces pues quería invitarlos para que vean esa página y que hay muchos recursos interesantes ahí y de otros contarles que todo esto que estoy contando hoy es como un resumen de un artículo que escribí para la Notices of the American Mathematical Society esto ya está aceptado va a aparecer en un par de meses y pues si lo buscan ahí aparece y pueden ver un poquito más de detalles de la parte matemática y también de la parte social un poquito muchas gracias Federico podríamos tratar de aplaudir los organizadores en audio y gracias por la paciencia con mi micrófono que estuve teniendo problemitas no sé si se dieron cuenta sí bueno de verdad también que le corresponde al conferencista siempre de nuevo sé que me estoy repitiendo pero agradecerles muchísimo porque porque de hecho en la vida real no es tan fácil que tengamos esta oportunidad de conectarnos los temáticos latinoamericanos por todo el mundo y esto es una manera muy bonita de sacarle provecho a una situación difícil entonces de verdad que quiero felicitarlos nuevamente y agradecerles y agradecerles y agradecerles